Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios preparó la llegada de Jesús, lo hizo mediante los profetas y del mismo Juan el Bautista, y lo sigue haciendo, porque nos ha enviado también a nosotros a preparar el camino del Señor, haciendo lo posible para que otros hermanos se encuentren con Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Cantemos a nuestro Dios el canto de bendición, cantemos a la vida y al amor, queremos cantar la canción de Dios, cantar a la vida nuestra joven canción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en esta feria privilegiada del tiempo de Adviento. Nos predisponemos para celebrar esta Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor y pidiéndole humildemente perdón. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, al acercarnos a las fiestas de la Navidad, te pedimos que tu Hijo Jesucristo, que se ha hecho carne en las entrañas de la Virgen María y ha querido habitar entre nosotros, nos haga partícipes de la abundancia de su misericordia. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Malaquías Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan, y el ángel de la alianza que ustedes desean ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Jesús, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Porque Él es como el fuego del fundidor y como la lejía de los lavanderos. Él se sentará para fundir y purificar. Purificará a los hijos de Leví y los depurará como al oro y la plata, y ellos serán para el Señor los que presentan la ofrenda conforme a la justicia. La ofrenda de Judá y de Jerusalén será agradable al Señor como en los tiempos pasados, como en los primeros años. Yo les voy a enviar a Elías, el profeta, antes que llegue el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres, para que yo no venga a castigar el país con el exterminio total. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levante en la cabeza, se acerca la salvación. Levante en la cabeza, se acerca la salvación. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enseñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enseñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Levante en la cabeza, se acerca la salvación. El Señor es bondadoso y recto. Por eso, muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Levante en la cabeza, se acerca la salvación. Todos los senderos del Señor son amor y fidelidad. Para los que observan los preceptos de su alianza. El Señor da su amistad a los que lo temen y les hace conocer su alianza. Levante en la cabeza, se acerca la salvación. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los ocho días, se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que lo pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, que él llegará a ser este niño porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, estamos entonces con esta hermosísima lectura, que es la continuación de estos días que estamos haciendo de una forma corrida, el Evangelio de San Lucas. Nosotros sabemos que este pasaje nos está narrando después de aquella promesa de que Zacarías tendría un hijo con su esposa Isabel. Con esto estábamos demostrando que el nacimiento de Juan el Bautista es un nacimiento fruto de lo humano, de la relación entre Isabel y Juan. En cuanto que entre el intermedio estaba también el anuncio del ángel a María. Y el nacimiento, sin embargo, es del Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo. Y luego estaba también el servicio, María, que una vez que engendra, cuando engendramos a Dios, Y aquí entonces de nuevo nos vuelve de estos versículos 57 al 66 a narrar y a mostrar que Dios cumple con su promesa. Ah, esta es una característica fundamental del profetismo. Si no es que sucede en ese mismo momento de la narración, hay como un interlugio, hay otros pasajes, etc. Y entonces aquí se cumple. Y justamente estos versículos del 57 al 66 nos hace recordar esa promesa que Dios había dado por medio del ángel Gabar, él a Zajarías. Entonces aquí está la promesa que Dios había realizado por medio de ti para con su pueblo, Israel. Y así ahora le quieren poner el nombre, ¿verdad? Y todos opinan y todos dicen, bueno, se va a llamar el Dios que se acuerda de su pueblo, Zajarías, como su padre. Pero sin embargo, dice, no debe llamarse así. Tiene que tener otro nombre. Tendría que ser el nombre, su nombre es Juan. Y entonces todos dicen, pero ¿cómo esto? No puede ser. Muy bien, muy bien, muy bien. Y es la tradición de la familia. Y ahí entonces, queridos amigos, es cuando le preguntan al padre qué nombre quería que le pusieran. Pidió una pizarra y escribió su nombre, Juan. Y así, desde ese momento, de nuevo Zacarías dice, recupera la voz. Puede hablar nuevamente. Entonces, queridos amigos, esto es tan importante para nosotros entender que lo que Dios ha prometido a su pueblo se va a cumplir. Lo que Dios ha dicho a su pueblo y le ha enseñado y le ha dado los instrumentos para caminar por el camino de justicia, ciertamente le ayudará, nos ayudará a cada uno de nosotros para llegar a nuestro objetivo. Obviamente, entonces, Juan, en la mañana, mañana, estamos ya cercanos. Estamos por llegar a nuestro objetivo. Este día 23, mañana, con el domingo, 24, el cuarto domingo. Y después ya será luego Nochebuena, ¿verdad? Y luego ya es la Navidad. Es decir, que Ñanguajema es un amén. Ñanguajema es lo esencial y lo fundamental de esta promesa del Dios que nos ama, del Dios que nos quiere, del Dios que está a nuestro lado. Así es que, queridos hermanos, pidamos hoy especialmente esta gracia maravillosa para cada uno de nosotros, que podamos descubrir en nuestro caminar a este Dios que está acompañándonos continuamente. Y así, entonces, poco a poco nos hace entender cómo, paso a paso, Él se va insertando. Lo importante después, a pesar de que nosotros podemos pensar con nuestra cabecita, no, peán, diga, tú y peza, peán, ese mismo que era tan ciudadano, y por igual a Babela, y familia era pea, viste, como que nosotros queremos anquilosarnos un poco en una tradición o en una vida nuestra de comunidad, sin embargo, el Señor nos abre una perspectiva mucho más amplia. Y ese que era mudo, ahora entonces recobra, viste. Cuando le damos en el clavo, cuando nosotros llegamos a responder a lo que el Señor quiere, nos liberamos. Aquel, Zacarías, que no creyó, quedó mudo. Una vez que ahora proclama y dice, no, lo que el Señor quiere es esta novedad, esta novedad de vida, que es justamente el nacimiento, que se llamará Juan, este niño, entonces nos volvemos a soltar a la vida porque estamos caminando por la verdad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ven, 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 Señor. Ven, 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 Señor. Por nuestra iglesia, para que reine en ella siempre los valores evangélicos como la verdad, la justicia y el amor, oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por el Papa, los obispos y religiosos, para que brillen por sus obras delante de los hombres y resplandezcan la presencia del Hijo en el mundo, oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por nuestras familias, para que fomenten la unidad y un encuentro familiar en esta Navidad, oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Por todos nosotros, para que siempre preparemos un pesebre en nuestros hogares y a su entorno celebremos la Navidad, oremos al Señor. Ven, 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 Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, señores de paz Por los niños que habrán de llegar Por mi hermano que implora piedad Por el reino de la caridad Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay Que reine la paz El amor, la igualdad Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre Bendito seas por siempre, Señor, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Padre te pedimos que este sacrificio de la perfecta alabanza Restablezca nuestra amistad contigo Y así podamos celebrar con un corazón purificado El nacimiento de nuestro Redentor Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos Por el misterio de la Virgen Madre Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina En el seno virginal de la hija de Sion Ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles Y ha brotado para todo el género humano Y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María En ella, madre de todos los hombres La maternidad redimida del pecado y de la muerte Se abre al don de una vida nueva Así donde había crecido el pecado Se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador Por eso, mientras esperamos la venida de Cristo Unidos a los ángeles y a los santos Cantamos el himno de tu gloria Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Bien nos está el cielo y la tierra De tu gloria, Hosana Hosana, Hosana, Hosana Hosana, 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 Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la función de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo a acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre y la alianza nueva y eterna Que sea ramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y ahora con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor y misericordia Vivamos libres Protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a cada uno de nosotros La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Oh, reo de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad Oh, reo de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Oración de comunión espiritual Oración de comunión espiritual Me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Que tú estás Y así te das Y así te das Estás ahí por ti Porque conoces Que sin mi pequeño soy De ahora en adelante De nada nos separará Ya lo verás De dónde se en el mar Y aunque no te pueda ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero Por tu lugar Abrirte mi corazón Y así de par en par Eres mi mejor amigo Oración final Padre misericordioso Concede tu paz A quienes has alimentado Con el pan del cielo Para que cuando llegue Tu hijo muy amado Podamos salir a su encuentro Con las lámparas Encendidas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre Cada uno de ustedes Y permanezca Para siempre Amén Queridos amigos Nos dirigimos A nuestra Madre La Auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que el Señor Les bendiga a todos Junto a ti María Como niño quiero estar Tómame en tus brazos Madre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.